Un cactus suaviza mis llevas con su piel Tienes cien años, solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que el ayer Con solo invocarte voy a convertirlo en él En tu nombre En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio donde no estés Y los médanos serán témpanos En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico de la soledad Y tiene un veneno más amargo que el ayer Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio donde no estés Y los médanos serán témpanos En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico de la soledad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico de la soledad Y cuando te busco no hay sitio donde no estés Y los pájaros serán árboles Y los pájaros serán árboles